Bueno, primero de junio y paré acá ya hace unos cuantos minutos que entré a la zona urbana de Santa Rosa y me tocó un día, que se puede esperar de ello, ¿no? 40 kilómetros de un viento que se sentía en la ruta y me complicó, me complicó porque estaba de costado y de frente. Hasta 25 kilómetros de aquí. A partir de ahí calmó, pero por unos 15 kilómetros más, 10-12 kilómetros de aquí, se dio vuelta el viento y otra vez en contra, pero al otro lado, o sea, antes era el noroeste, ahora es el suroeste. Y siempre en contra. Y estoy agotado, la verdad que me agoté bastante. Pero bueno, aquí estoy, llegando, en unos 15 minutos ya llego a casa. Y a diferencia de cuando hace un año y medio volví de la Quiaca, faltando 10 kilómetros, hice un video contando lo que sentía en el momento. Pero hoy, a diferencia de aquí, estoy tranquilo. No hay ansiedad por llegar, no tengo ansiedad por llegar. Ni nostalgia por lo que ya pasó tampoco, porque aprendí que siempre hay algo más para ver, siempre hay un lugar más para llegar. Incertidumbre por lo que será o no será, por lo que podría o no podré tampoco. Hay planes. Y si se dan bien y si no, bueno, ya agarraremos por otro lado, por algún lado. Si tenemos ganas de seguir andando en bicicleta, seguiré de alguna manera. Así que bueno, el ingreso a Santa Rosa, después de un viaje de dos meses, que estoy súper conforme, vi casi todos los destinos que quería ver, los que no, dos o tres, porque el clima no me lo dejó, no superó mi mejor voluntad, no se podía pasar en bicicleta por algunos lugares y lo dejé de lado. Pero después todo, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay, la verdad que estoy conforme. Algunos que no vi, bueno, está bien, lo repito, no me quitan lo conforme que me siento. Y uno de ellos, triste también, ¿no? Villa San Alberto, por lo que encontré en el momento que llegué, pero bien. Así que conforme, estoy contento como me salió el viaje. Y bueno, a casa, estoy en el ingreso prácticamente de la ciudad de Santa Rosa. Esa avenida es la que me lleva al centro. Y vengo de aquel lado. De allá vengo. Bueno, ahí está el casino, en el ingreso a la ciudad. La zona urbana empezó hace rato ya, pero bueno. Esta es la avenida sin convalación. Bien. Señoras y señores. Esto ha sido todo. El próximo video no sé de qué se tratará. Pero estamos llegando con la Moro. Y en 15 minutos, en casa. Bye, bye.